Bueno amigos, me va a dar un ataque de ansiedad acá terrible porque acabo de leer ese Twitter de Daniel Mendoza donde informa que van a adelantar una parte de la serie les repito, esa serie va solamente por redes sociales, por Whatsapp y bueno, ya ayer confirmé que también por Telegram entonces, los invito a que disfruten este pedacito y les voy a dejar las redes, las redes acá en la descripción para que ustedes vayan directamente a las redes y vean en la versión original este adelanto, ¿listo? Yo no puedo retirarlas conmigo ¿Y por qué no me lo respeto? Yo no puedo retirarlas conmigo ¿Y por qué no me lo respeto? Porque Fabio es inocente De la mano de la historia de un país que ha sufrido la devastación moral que trajo el narcotráfico trataremos de encontrar las causas y las razones que llevaron al pueblo a elegir como presidente a un discípulo de la mafia a un discípulo de la mafia cegado por el afán de venganza que lo convirtió en un ser temido por la mayoría del pueblo colombiano Esta es la historia del más despiadado genocida moderno que ha pisado el continente latinoamericano Esta es la historia del innombrable He olDavid 4 Ed Tres 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 Animally Atres Cres Mir Com Gracias.